Good morning guys, today is Thursday, we're going to be working on the vocabulary and grammar book page 100 Buenos días padres de familia, el día de hoy jueves vamos a trabajar en el libro de vocabulary and grammar en la página 100 Ok, so we have the electronics and appliances vocabularies Recordemos que el libro de vocabulary and grammar es para repasar lo que se va a ver en el libro de lenguas, ¿verdad? So, number one, look and label the electronics and appliances Vamos a ponerle los nombres y a completar las oraciones, ¿verdad? Number one, it says load the dishwasher Make your bed, clean the microwave Reward a plate on the game console for half an hour You leave Put the clothes in the washing machine, clean your room, iron the school shirts with an iron Reward, reward, use the tablet for half an hour Mom, pay electricity bill, go to the supermarket, put food away in the fridge or in the refrigerator Reward, sleep late on Sunday Dad, change the light bulb, dog won't light up Mow, the grass, pay the cell phone bill, reward, be in charge of the remote full family TV night ¿Ok? Así quedaría esa parte Con esto concluiríamos el trabajo del día de hoy Esperando que el goce de salud Bendiciones, nos vemos el día de mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!